Hace ocho años que comenzamos a iluminar la vida de comunidades rurales sin expectativas de acceder a la electricidad. Hoy son ya 11.400 hogares en la Sierra Norte y la Amazonía Peruanas y en el Estado Mexicano de Oaxaca, los que se benefician del servicio básico de electricidad con sistemas fotovoltaicos domiciliarios de los programas Luz en Casa. La llegada de la luz eléctrica ha cambiado la vida de unas 46.000 personas. Pero era necesario dar un paso más, sacar mayor partido a la instalación eléctrica. Por eso ha nacido la red de centros Luz en Casa, que permitirá utilizar la electricidad para mucho más que la iluminación de los hogares. Para la puesta en marcha del proyecto hemos capacitado técnica y empresarialmente a determinados miembros de la población local que se han convertido en técnicos locales primero y después en emprendedores. Tengo a mi cargo el centro Luz en Casa Chancay Cercado, donde vendo artefactos eléctricos compatibles con los sistemas fotovoltaicos domiciliarios. Hemos desarrollado un modelo de micro franquicias y estudiado qué aparatos compatibles con los sistemas fotovoltaicos son más adecuados. Acá en mi centro Luz en Casa tengo equipos como focos, televisores, DVDs, pilas recargables, licuadoras, ventiladores. Seguimos cada día innovando gracias a la empresa de acción a microenergía, que nos va trayendo productos nuevos. Así, los centros Luz en Casa son franquicias regentadas por emprendedores locales, donde se ponen a la venta pequeños electrodomésticos. En ellos también se realizan servicios de reparación y mantenimiento y se ofrece información y asesoramiento. Brindamos garantía y servicios de mantenimiento. Acción a Microenergía Perú me apoya con las capacitaciones constantes. Otro proyecto de acción a Microenergía que ayuda a mejorar la calidad de vida de las comunidades de forma sostenible. Cada día nos vamos superando más. También para mí me ayuda en mi economía. Sigo adelante a mí, yo y mi familia. Sigo adelante a mí, yo y mi familia.